Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a a nuestra última entrega de este ciclo perspectiva dos mil veintiuno. Ha sido pues un largo recorrido pues para llegar a este ciclo y tener estos ponentes de primer nivel que nos acompañaron durante todos estos días. Hoy tenemos aquí a Iván López, presidente de Parmalat, y a las doce del día estaremos con la ministra de transporte, Ángela María Orozco, y con esta y con de esta forma cerraremos el ciclo perspectivas Colombia dos mil veintiuno. La dinámica pues ustedes ya muy bien la conocen, estaremos más o menos hablando unos cuarenta minutos en conversatorio con Miguel Ángel y con y junto a Iván, y al final dejaremos un bloque de preguntas para que todas las personas pues puedan aportar sus comentarios e inquietudes sobre consumo masivo y lo que se viene en cara a dos mil veintiuno en oportunidades y retos. Sobre Iván, Iván actualmente es el presidente para Colombia de Parmalat, Lactalis Group, y docente del MBA y programa de alta dirección ejecutiva en EUDE Business School. Ha tenido un largo recorrido en el sector real, donde se destaca por haber ocupado diferentes posiciones directivas en importantes empresas como Gloria, donde fue gerente general, Alpina, vicepresidente comercial, Postobón, director de ventas y mercadeo, en Pepsi Cola, gerente de proyectos, en Coca-Cola fue gerente de operaciones, entre otros cargos, sobre todo pues en la industria de consumo masivo. Asimismo, ha desarrollado diferentes programas de alta dirección, entre los que se destacan el Exponential Organizations en Silicon Valley, Design Thinking en Stanford, también el de CEO Management Program en Kellogg y es MBA de los Andes. Uno de sus reconocimientos más importantes fue haber sido reconocido como entre los 40 mejores ejecutivos en Colombia, según la encuesta MERCO, donde pues ustedes bien saben, dan los mejores CEOs del país. Entonces, para nosotros es un honor y un placer presentar a Iván, que nos acompañe cerrando este ciclo y que además pues haga parte de nuestro claustro docente. También por parte de EUDE, pues está Miguel Ángel Sánchez, que los que estuvieron ayer con nosotros lo vieron en la charla de emprendimiento y nuevos negocios y una de las personas que más sabe sobre comercio internacional, negocios y oportunidades para América Latina. Entonces, gracias a todos por acompañarnos y los dejo pues con estos dos cracks, Iván y Miguel Ángel. Buenos días, buenos días Iván, buenos días presidente y colega, porque somos colegas de docentes. Muchas gracias pues bueno, pues por estar aquí e ilustrarnos un poquito más y muchas gracias Federico por esta introducción. Bueno, vamos a hablar del gran consumo y vamos a situar un poco, vamos a hacer una situación del 2020, un año bastante complejo y bastante complicado, porque bueno, todo el mundo sabe por qué ha sido complicado. Entonces sí, vamos, estaba planteado un poco hablar de la situación mundial en este 2020, pero es una situación muy complicada. Entonces a mí Iván, me gustaría un poco que nos contases cómo está ahora la situación en Colombia, sobre todo para ver si vamos a llegar a eso que es la nueva normalidad o la nueva forma de hacer negocios. Entonces un poquito yo creo que podríamos plantear, porque no todos los que están ahí son colombianos, ver cómo está la situación de Colombia ahora, cómo lo estáis llevando y cómo está afectando también al consumo y un poco introducir. Entonces Iván, a ver si me puedes contar a mí, instruir un poco de cómo, de cómo va Colombia, cómo va ese tema. Claro que sí, buenos días, buenos días Miguel Ángel, buenos días Federico, muchas gracias por esta invitación a compartir lo que está pasando hoy con consumo masivo en Colombia y muchas gracias pues a todo el EUDE por esta invitación. Un saludo especial también a todos los que están presentes, digamos, en este chat. A ver, básicamente te quiero comentar un poco y partir de lo general, lo particular para entender qué se está dando en esta nueva realidad, en esta nueva realidad en el mundo. No sé si alcanzan a ver mi pantalla, pero hay un impacto global del COVID muy fuerte que se ha venido dando desde 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 el mundo que decae el 3 por ciento el PIB en 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 este año está cayendo el 3 por ciento el PIB cuando vemos América Latina para ir un poco más hacia nuestra área está decreciendo el 5.2. Europa está decreciendo el 7.5 por ciento y las economías avanzadas el 6.1, o sea que básicamente lo que estamos viendo aquí son cosas que no se veían en el mundo. El PIB de Estados Unidos se contrajo un 4.8 en el primer trimestre del año y llegó y tuvo una tasa de desempleo de más del 13, o sea que realmente lo que se está viendo es algo. Sí, perdón, todavía no se ha compartido la pantalla. Déjame ver un segundo. Déjame ver un segundo acá. Ahí la están viendo. Ahora, perfecto. Ok, dale. Entonces les comentaba, les comentaba que la economía está realmente en un momento complejo, como todos sabemos, donde América Latina particularmente está decreciendo el 5.2 y se están dando diferentes fenómenos pues bastante, bastante fuertes en las economías, inclusive las economías grandes en el mundo. Si vamos a América Latina, América Latina tiene una realidad compleja también. Miren Colombia, cómo Colombia iba creciendo muy bien en estos últimos tres años, su producto interno bruto de 1.4 a 3.4, mientras las otras economías realmente no lo estaban haciendo tan bien. México venía decreciendo, Argentina ni se diga, Perú también venía de alguna manera golpeado en el 2019 y sin embargo Colombia en el primer quarter de del 2020 tiene el mejor desempeño, como pueden ver ahí, de todos los países de Latinoamérica en cuanto a crecimiento del PIB. Sin embargo, pues lo que vemos en adelante es una 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 contracción muy fuerte que nos que nos afecta a todos los países de Latinoamérica y para para responder tu pregunta, Miguel Ángel, de Colombia en particular, pues este es el impacto del COVID en Colombia. El impacto del COVID es que nuestro producto interno bruto el segundo trimestre del 2020 cayó a a tasas del 15.4 por ciento. Miren la descolgada contra el 3.1 que veníamos, la descolgada que tenemos de crecimiento del PIB y cuando uno mira el gasto de consumo final, pues realmente cae el 4.7. O sea, el desempleo acá llegó a ritmo del 16.8 y la recuperación pues del gasto se dice que puede volver tardar entre unos dos o tres años para llegar a niveles del año 19. Entonces es una realidad pues realmente realmente compleja, ¿no? Eso es lo que estamos viendo y pues esto en cifras es el impacto en el COVID y sobre todo lo que lo que a consumo masivo se refiere por el gasto final. Sí, bueno, aquí en España las cifras son peores, pero pero bueno, yo creo que que estamos todos, lo que decías un poco, con una situación que que nunca hemos conocido y que esperemos que no volvamos a conocer. Entonces lo difícil de esto es ver cómo vamos a salir y cómo va a ser la nueva normalidad. Y aprovechando que eres presidente de Parma, ¿cómo ha influenciado esto o cómo veis vosotros el el futuro en vuestra empresa con el consumo masivo? Es decir, nos podrías hablar un poquito o qué perspectivas tenéis para este 2021 o cómo lo vais a cómo lo vais a hacer. Sí, mira, básicamente, básicamente el tema con esto de consumo masivo ha sido ha sido toda una yo diría que ha sido toda una ola donde donde hay que surfear muy bien la realidad o lo que podríamos llamar estamos navegando en unos mares muy profundos donde tenemos que ir moviendo nuestras velas de acuerdo a lo que va pasando casi que cada semana. ¿Qué ha pasado en Colombia? Particularmente en Colombia el tema ha sido muy complejo de acuerdo a las canales de distribución. Nosotros en Colombia tenemos aproximadamente 350 mil, 400 mil tiendas de barrio y lo que pasa con esto es que cuando cuando arranca el COVID en marzo en Colombia todo el mundo se volta al mercado a comprar por la por la angustia. Tú sabes que la economía pues es el reflejo de la psicología. Entonces todo el mundo sale a comprar, a abastecerse porque viene una tragedia y eso eso dio para nosotros un crecimiento inmenso en la compañía nosotros con leche vendimos más leche que nunca y fue muy interesante porque decíamos de alguna manera esto va a ser pasajero pero nuestras ventas están incrementando de una manera increíble. Pero luego pasa digamos el susto y lo que viene es una estabilidad y empieza a haber hasta un decrecimiento porque al haber este golpe económico en los hogares empiezan a racionalizar el gasto y a cambiar de alguna forma importante sus motivos y su frecuencia y su forma de comprar y de consumir. Y esto es lo que se ha venido dando. Si tú miras este 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 cuadro la variación del gasto a pesar de que ha habido el el tema de alimentos ha venido aumentando realmente aumentó mucho pero por el primer trimestre después del COVID luego ha venido disminuyendo. Si tú ves la confianza del consumidor lo que el consumidor digamos a a piensa de lo que de lo que está pasando en la economía que es absolutamente definitivo y particular para para tomar sus decisiones de compra pues ha bajado 25 puntos en Colombia. Cuando Colombia tenía una de las mejores índices de confianza del consumidor el índice se baja de una manera estrepitosa 25 puntos más que en cualquier otro país de Latinoamérica para llegar a 77. Esto cuando ya lo vemos a nivel de a nivel de categorías o de sectores vemos que el sector alimentos es el único sector que crece sin embargo confitería bebidas las bebidas ready to drink y los y el alcohol alcohólicas y tabaco decrecen de una forma importante mucho más de lo que de lo que venían. Así que podemos decir que la canasta Nielsen decreció el 12.4 por ciento por esta pandemia con una contracción digamos con una desaceleración importante más para el último periodo. ¿Por qué más para el último periodo? Porque ya la economía está muy golpeada entonces ya los consumidores definitivamente tienen que ver cómo manejan cómo manejan este tema. Y de lo que tú me preguntabas Miguel Ángel que es de nuestra categoría que es la categoría de lácteos y de mi empresa pues te quiero decir que aquí tenemos un reto todos en Colombia a nivel de lácteos y es aumentar nuestro consumo per cápita que es muy bajo. Nosotros tenemos un consumo per cápita de leche de 143 litros por persona y lo que queremos es aumentar ese consumo. Para eso necesitamos innovación, necesitamos trabajar muchísimo más en precios, en productividad, en muchas cosas que ahora digamos se han frenado de alguna manera por esta pandemia y básicamente creo que tenemos que seguir trabajando muy duro todos en este digamos en este camino. Pero ¿crees Iván que se ha generado algún hábito por esta pandemia, por lo que nos estás contando del desarrollo de esta pandemia, que se ha llegado a generar algún hábito del consumo, o sea del consumo de los hogares? ¿O crees que volverá al pre-pandemia y el post-pandemia será exactamente igual? ¿O esta pandemia ha podido crear un hábito en el consumo distinto al que había? No, yo creo que todo está cambiando, realmente todo está cambiando y precisamente de eso se trata, Miguel Ángel, de cómo adaptarse a estos cambios y a estos diferentes hábitos que se van a, o que se están creando ya por la pandemia. Mira por ejemplo el tema de las plataformas, el tema de los domicilios, donde también tienes que entender la parte de tamaños, por ejemplo, de productos. Antes tú tenías empaques personales que hacían la mayor parte de tu venta, hoy los tamaños familiares empiezan a ser muy importantes porque el consumo se está empezando a dar mucho más en el hogar que afuera, o sea, estamos hablando de que el on premise, que quiere decir el consumo en el sitio, en el punto de venta, está disminuyendo comparativamente con el off premise, que es el consumo en el hogar. ¿Por qué? Simplemente porque los consumidores están dejando de ir tanto al punto de venta y están trabajando mucho más desde su casa, están consumiendo más en la casa y ese hábito cambia todo, cambia desde la forma de consumo hasta la forma de compra. Se están comprando tamaños más grandes, se está moviendo menos que cuando caminas en la calle, se está yendo menos a la tienda para evitar el contagio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué está pasando? Por ejemplo, mira lo que está pasando con las aplicaciones digitales. Rappi, que es una aplicación digital acá en Colombia, muy, muy exitosa, tiene el 61% de preferencia de las plataformas digitales y todas estas plataformas realmente han sido increíbles en su crecimiento. Lo que más están pidiendo por estas plataformas son, lo primero, comidas, la gente empieza a dejar de preparar tanto en su casa y eso también es parte del cambio del hábito, donde empiezas a pedir mucho más a domicilio comidas listas versus comidas versus preparaciones, en parte dependiendo, digamos, del estrato socioeconómico, mercados y víveres para producir tus comidas, licores, que de alguna manera ha tenido algún crecimiento importante por toda esta situación, y medicamentos y ropas y calzado. Entonces, es bien interesante cómo estas plataformas han venido creciendo y de ahí cambia también mucho el hábito. Mira este caso de Merqueo, este caso de Merqueo es muy interesante, es un supermercado virtual en Colombia. Arrancan en marzo del 2017 con cero facturación y en julio del 2020, tres años después, su crecimiento ha sido exponencial, ya tienen 400 mil usuarios, con 244 mil millones en ventas, que puede ser algo así como 500 millones de euros, y 19 días de frecuencia, 7 mil SKUs manejan, imagínate la cantidad de SKUs para poder tener, y la logística que deben manejar para lograr esto, con un ticket promedio pues muy interesante. Y entonces empieza a cambiar todo, el ticket promedio cambia, cambia el número de empleados por, perdón, de compradores mensuales, cambia la frecuencia, todo empieza a cambiar como lo pueden ver acá, y les quería mostrar este ejemplo de lo que pasó con nosotros. Nosotros en Merqueo somos muy importantes, hoy en día yo puedo decir que el leche, en la categoría de leche, si lo reconoce el mercado, la leche Parmalat es la leche más vendida en plataformas digitales por la estrategia que hemos desarrollado, y parte de esto tiene que ver con nuestra alianza con Merqueo, donde entre enero y julio hemos crecido el 184%, hemos crecido 1.5 veces contra el 2019, y básicamente por toda esta estrategia digital que hemos venido desarrollando con ellos. Entonces, realmente sí, realmente hay un cambio muy interesante en las tendencias, muy interesante en el tipo de consumo, que se puede mirar acá. Mira, mira, para contestar tu pregunta exactamente con números, cómo la nueva realidad, hay cambios en este caso, en la parte de frecuencia y el ticket promedio. Si tú ves Colombia, en Colombia, la frecuencia en los autoservicios, la gente está yendo el 15% menos a los autoservicios, el 2% menos a las tiendas de descuento y el 17% menos al canal tradicional, o sea, la tienda de barrio. Sin embargo, el ticket promedio ha crecido mucho más. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente está prefiriendo no ir tan seguido a los puntos de venta, pero abastecerse de una manera mayor. ¿Por qué? Porque no quiere ser contagiado con el coronavirus, no exponerse al contagio y entonces ir menos veces, pero comprar más cada vez que se va. Y nivel del consumo, pues hombre, básicamente es aumentar los productos para cocinar. Mira los crecimientos en pasta, en harina, en azúcar, vienen crecimientos muy interesantes y en productos de cuidado personal también hay unos crecimientos importantes en lo que es sobre todo los últimos trimestres contra los trimestres anteriores. Entonces, sí, hay un cambio, hay un cambio importante que tiene que ver con tu pregunta, Miguel Ángel. Sí, sí, no, la, la, los datos que has puesto antes de, de, de cómo ha bajado la frecuencia y cómo ha subido los tickets medio, la verdad es que es muy, responde muy bien a, a todas las preguntas y el por qué, el por qué de los casos. Lo que, lo que no sabemos es si se volverá a lo anterior o ya será un hábito, que yo creo que es poco tiempo todavía para un hábito, pero bueno, habrá gente que sí diga, pues es mejor ir menos veces y comprar más que ir todos los días. Supongo que dependerá un poco. Aquí en España, por ejemplo, uno de los, de los, hablando un poco de logística, uno de los, de los sectores reforzados en esta pandemia, hablo de España, ha sido el sector logístico, pues como, como antes decías, que es verdad que hubo un, un caos, me refiero a un caos más psicológico, eh, de todo el mundo ir a comprar, por el miedo al desabastecimiento, por el miedo a quedarnos sin productos, y ese miedo fue muy psicológico, pues es verdad que, que los primeros días en España que se cerró, cuando se dio el cierre, que fue en marzo, creo 13, 14 de marzo, no me acuerdo exactamente la fecha, pues esos días, pues, eh, cosas que nunca se habían visto aquí, pues en los supermercados, pues había colas para, para comprar. Aquí se habla del, del misterio del papel higiénico, la gente solo quería papel higiénico, lo llenaba, eh, y efectivamente, y muchos, y muchos productos, pero, eh, porque, porque en verdad, no, no sé, claro, en una situación nueva, se cierra el país, ¿qué va a ocurrir? Vamos a estar desabastecidos, vamos a tener, por eso, aquí en lo que lo has dejado, es verdad que sube mucho los consumos de pasta, de harinas, de azúcar, en España, por ejemplo, una de las cosas que no, que, que se, que desaparece es la levadura, porque todo mundo se pone a hacer repostería en su casa, claro, no, no estamos preparados para, para, para lo, lo que antes se vendía en un supermercado mil, pues, se vende mil a la hora y no, no hay abastecimientos. Entonces, es verdad que, que, por ejemplo, en España, sí, la logística ha sido, eh, la gran logística, no, 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 lo que estamos hablando ahora de plataformas digitales, que también es verdad que han subido mucho y, y yo creo que han venido a quedarse, porque sí es un hábito que se puede conseguir, pero sí es verdad que aquí, por ejemplo, la logística, sí, ha sido uno de los grandes triunfadores. No sé si en Colombia también ha sido, ha triunfado la logística, para no, sobre todo porque, eh, en concreto, tu empresa, tu sector, dependéis mucho de la logística, porque es un producto perecedero, no, no, y lo tenéis que cuidar, es decir, no, no podéis tener cambios bruscos de temperatura, es un sector, el vuestro, muy, muy complicado, de casi diario ir, aunque bueno, con los tetrabrick y tal, pero casi de ir todos los días al supermercado y, 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 y yo supongo que eso os entraría miedo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer con estos productos, con, con esta leche qué vamos a hacer, que todos los días llegan? Claro, yo creo que hay dos temas complejos, eh, pero que, que se han sabido sortear en Colombia. Uno, es el tema que tú dices de la logística, y, y te diría algo, eh, Miguel Ángel, eh, yo siento que los dos negocios del futuro están ahí. Uno es el tema digital, y el segundo es el tema logístico, para poder hacer que el digital se vuelva real, eh, porque hay que llevar el producto que se compre, eh, vía digital. Entonces, ese negocio está creciendo de una manera increíble, todo lo que es digital, como lo vimos ahora con Merqueo, y con otras plataformas, pero alguien tiene que llevar el producto definitivamente, y es ahí donde está la oportunidad en logística. Entonces, el negocio de la logística, como Amazon, como todo lo que sabemos, es un negocio absolutamente de futuro, y absolutamente importante, y quien logre controlarlo, manejarlo, entenderlo, pues realmente va a ser de un éxito total a futuro. Ahora, en el negocio nuestro, el negocio nuestro ha tenido una, una, una realidad muy compleja, y cuál es el problema, no solamente de la logística, diría yo, sino de toda la cadena de abastecimiento. El tema es que el calcular la demanda para, para, para este, para, para esta época es muy complejo, porque tú siempre haces una planeación de la demanda que te lleva a hacer una planeación de la producción, una planeación de la distribución o de la logística, y una planeación de materiales, etcétera, etcétera, para comprar y producir, pero resulta que no sabes bien qué es lo que va a pasar y que vas a vender la próxima semana, porque depende de que te cierren los puntos de venta, de que al contrario haya pánico y se compre más, etcétera, etcétera. Entonces, ese cálculo de la demanda es muy complejo. En Colombia, por ejemplo, el problema es que con los cierres de los puntos de venta, dependiendo de lo que, en caso de Bogotá, lo que la alcaldesa defina, si define, por ejemplo, un pico y placa, o un pico y cédula, un cierre, de un encierro de la gente, en el caso de Bogotá, que pasa bastante, pues eso disminuye la demanda y si has producido mucho, pues se complejiza el tema. O si has producido poco, pues no vas a poder cumplirle a tus clientes. Entonces, es bastante difícil todo el tema de la planeación de la demanda y del cumplimiento de tu nivel de servicio. Por eso, yo diría que nosotros nos hemos adaptado bien, hemos aumentado nuestros inventarios para asegurar el cumplimiento de nuestros clientes. Esto nos cuesta un poco en el, digamos, en todo lo que es el capital de trabajo, pero, sin embargo, creemos que es importante porque lo primero es nuestro servicio al cliente y así lo hemos manejado y con eso hemos podido manejar una logística importante. Del otro lado, ¿qué pasa en nuestro sector? Pues que como es tan incierto, como bien lo dices tú, en Colombia lo que ha pasado este año es que hay demasiada producción de leche, demasiada producción de leche y por el otro lado, un invierno muy fuerte que hay y que ha disminuido el consumo, además de la pandemia que ha disminuido el consumo. Entonces, estar en esta mitad tratando de coordinar una cantidad de leche que te está entrando de tus ganaderos y que tú tienes que comprar porque ya tienes unos compromisos con ellos que quieres honrar. Y por el otro lado, trabajar para entregar ese producto de una forma adecuada sin que te sobre o te falte leche, pues hay que tener una logística, como dices tú, muy bien montada y una cadena de abastecimiento de la mejor manera para lograrlo. Creo que lo hemos sorteado bien, creo que las compañías en Colombia en general lo han hecho bien y también hay una logística importante que es toda esta logística de entrega de la última milla que lo están haciendo como estas plataformas Rappi, etcétera, que también creo que están haciendo llegar el producto de la manera adecuada a los puntos de venta. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo porque es verdad que la última milla es importantísimo y muchas empresas están aprendiendo a cuidar o a pensar porque claro, al final lo que te llega es el producto que te entrega esa logística. Entonces te tiene que llegar bien, te tiene que llegar caliente, te tiene que llegar fresco, te tiene que... y la verdad es que muchas veces es complicado y cosas que antes no se le daban importancia, como podría ser el packing o el packaging o cómo voy a hacer que esto llegue caliente o cómo voy a hacer que este llegue frío o cómo voy a hacer que esto llegue fresco al consumidor que no va a ir a la tienda tradicional por él, sino que se lo van a llevar y que tiene que llegar bonito. Eso yo creo que ha cambiado mucho. Por eso quería preguntar si para este 2021 habéis notado, habéis pensado, seguro que sí, en preferencias, en cambios de preferencias por vuestros consumos del consumidor, es decir, igual ya habéis notado con este nuevo escenario que estabas diciendo, la gente va menos al comercio tradicional, igual ya quiere hacer más última milla o quiere hacer más el delivery. Si eso a vosotros vais a notar o habéis pensado que tenéis que, que vuestro consumidor va a tener una preferencia diferente por algún producto o potenciar algún producto en concreto. Sí, mira, yo creo que, yo creo que vamos a tener que adaptarnos a una realidad diferentísima y no solamente en productos, sino en todas las variables de marketing, el producto, en publicidad, en precios, en empaques, en todos los temas que tienen que ver con cómo, cómo llegar al consumidor. En publicidad, por ejemplo, vamos a tener que trabajar mucho más todo lo digital. Aquí hay un ejemplo de lo que nosotros estamos haciendo con digital con la marca Presidente, que tú la debes conocer en España. Hoy he comprado, hoy he comprado un queso camembert. Ah, bueno, qué bien, sigue comprando, sigue comprando para que nos paguen el sueldo acá. Entonces, ahí estamos haciendo mucho trabajo digital con, con, con esta marca, la verdad, hoy ya tenemos una participación interesante en el mercado con, con nuestros quesos, acabamos de traer la mantequilla, la mantequilla es, 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 creo que es la mejor del mundo, vamos a competir muy fuerte con las mantequillas locales, y estamos haciendo cosas muy interesantes. Lo otro es que, mira, mira, mira que aquí en este, en este cuadro, para empezar a contestar tu pregunta, cómo la gente con el comercio electrónico se empieza a quedar en el comercio electrónico. Antes del, de la pandemia, estos eran los, los azul oscuro, era lo que se consumía de cada una de estas categorías, en, durante la pandemia aumentan esos consumos, pero la gente se queda, la gente se queda después de la pandemia, entre comillas, porque no ha pasado del todo, pero la gente ya se queda consumiendo o comprando vía el comercio, el comercio electrónico. y yendo un poquito a lo macroeconómico tenemos en Colombia particularmente un decrecimiento del 7.5 del PIB que esperamos que el 2021 mejore el 5.5 ese 5.5 sobre ese decrecimiento pues no es recuperarlo del 2019 pero si es empezar a mejorar con una inflación realmente muy baja 2.5 donde vamos a tener que empezar a ser mucho más competitivos y productivos porque realmente los precios no los vamos a poder aumentar porque el consumidor no nos los va a pagar entonces vamos a tener que trabajar en productividad y competitividad ahora para la pregunta tuya mira hay dos temas uno es el tema de consumidores restringidos yo lo llamo así hay dos tipos de consumidores desde mi punto de vista futuro y son los consumidores restringidos y los consumidores con poder adquisitivo ¿qué son los consumidores restringidos? se estima que el 59% en la TAM tenga sean parte de ese grupo de consumidores restringidos son consumidores que han perdido el empleo o que tienen menores ingresos o que tienen menor ingreso porque las remesas que mandan del exterior que son una parte muy importante del PIB digamos se disminuyeron o porque se aumentaron sus deudas o porque de alguna manera tienen una reducción de su consumo de consumo masivo para poder subsistir con los básicos ¿hay ese tipo de consumidor? ¿dónde nosotros? ¿cómo? el consumidor que lo está pasando mal exactamente exactamente el que más lo ha golpeado esto que es la mayoría ¿no? puede ser el 60% del tema para ello nosotros tenemos que empezar a pensar distinto tenemos que racionalizar los portafolios tenemos que proveer tamaños más pequeños para poder adaptarse al gasto para poder que ellos realmente nos compren a nivel de marca tenemos que proveer opciones que también tengan esa diferencia de precios donde ellos puedan comprar algo un poco mayor o definitivamente vamos a tener que trabajar marcas diferenciales que hagan que ellos puedan acceder pero también ofreciéndoles una marca que tenga algún grado de de lealtad a nivel de suministro tenemos que llegar a todas las zonas donde estas personas están y tenemos que cambiar nuestra logística y realmente hacer algo de lealtad pues que ellos se sientan recompensados por lo que están trabajando con nosotros mientras que el consumidor de poder adquisitivo con poder adquisitivo que es el 40% aproximadamente te hablo de Latinoamérica pues es algo diferente es el que tiene estabilidad en el empleo el que logró seguir trabajando como nosotros que tiene algunos ingresos estables que trabaja desde la casa no necesita salir a pedir ni a ni a ni a rebuscarse el dinero eh que tiene se cuida su salud que que los viajes pues son limitados pero lo sigue haciendo etcétera etcétera y para este consumidor tenemos que trabajar diferente tenemos que a nivel de surtido si racionalizar el portafolio pero mirar pensar mucho por ejemplo en consumo en casa tenemos que llevar tamaños más grandes tenemos que mirar el valor por su dinero eh y como esos tamaños familiares los va él a comprar porque no se no se trata de de restringirse y comprar un tamaño personal para poder una vez a la semana sino eh darle a toda su familia con un tamaño familiar en cuanto a las marcas es más un tema de atributos de expandir atributos para incluir servicios y a nivel de suministro pues es identificar más dónde va ese consumidor que son golden stores o sea identificar esas esas tiendas esos carullas en Colombia esos sitios donde este consumidor va y hacer una estrategia de lealtad en este tipo de establecimientos entonces tenemos que entender que hay que hay dos consumidores diferentes si no más porque uno puede segmentar pues hasta donde uno quiera pero aquí simplemente para traer este ejemplo quería contarte que las empresas tenemos que entender que hay una nueva realidad que hay un nuevo dos diferentes consumidores y que tenemos que tener estrategias distintas u ofertas de valor diferenciadas dependiendo del tipo de consumidor ahora esto puede ser tan grande o tan como te digo podemos segmentar tanto y tener tantas ofertas de valor como queramos para poder cumplirle a ese consumidor yo creo que eso va a ser el nuevo reto para el 2021 de las empresas es verdad el analizar cómo cambia los hábitos de consumo pues muy bien lo que has dicho de estos dos tipos de consumidores y a cada uno le tienes que dar su solución porque es verdad que al final lo que también tienes que ver es que el consumidor vea que su marca o su preferencia le acompaña y le protege en las buenas porque si no pues claro ya sabes que el hábito es muy fácil el que se te vayan a otra marca o tal pues porque vean que no sigue su ritmo y es verdad que hay que seguir el ritmo del consumidor cuando va bien y cuando va mal porque si no no fidelizas y yo creo que mira lo que está pasando con los hard discounts en Colombia están creciendo de una manera increíble que es parte de lo que pasa en España con las marcas propias Mercadona es un excelente ejemplo en España nosotros en Colombia ya definimos que uno de nuestros pilares estratégicos es las marcas propias y las marcas propias que tienen para este nuevo consumidor precio precio que hace que con muy buena calidad termines vendiendo y creciendo de una manera increíble usando tus capacidades industriales entonces este es otro tema que está absolutamente por trabajar y que es una realidad en Colombia bueno aparte tampoco yo conozco muy bien el sector lácteo y el vuestro lo conozco a nivel consumidor pero es verdad que sí supongo que en estos últimos cinco años han aparecido leches de todos tipos sin lactosa con lactosa sin desnatadas sin tal grasa que al final debe ser una locura porque claro antes era leche y era mantequilla y ahora hay con sal sin sal y para bajar no sé qué ahora debe ser una locura el cómo planificar y por dónde va porque también supongo que dependerá mucho pues claro de las zonas pues habrá sitios que vaya más sin lactosa otros sin con lactosa supongo que será un quebradero de cabeza para vosotros cómo habéis tenido que ampliar ese portafolio de producto es cierto es cierto es cierto y te digo y a veces más es menos a veces más es menos porque empiezas a confundir de tal manera al consumidor que ya no sabe al final de la compra si hizo bien o no porque tiene tantas opciones que compró una pero se quedó con la duda si hubiera comprado la otra a menos que tenga digamos muy claro el por qué está comprando su leche en el caso de la leche lactosada para que si tiene problemas con la lactosa pues no vaya a tener ninguna ninguna congestión entonces pues definitivamente compra este tipo de leche o entera o lo que quiera si hay muchas muchas hoy en día el consumidor es más inteligente y muchas veces más exigente por lo tanto tenemos que casi que desarrollar productos definidos para cada uno o para cada tipo de consumidor y eso hace que la innovación se dé a como te decía ahora generar ofertas de valor con portafolios diferenciados mira que yo quería hacer aquí unas recomendaciones de lo que yo veo que pudiéramos trabajar a futuro de acuerdo a esta pandemia y qué es lo que deberíamos hacer donde parte lo que tú me preguntas y lo primero es eso es revisar el propósito de la marca o sea para qué por qué revisar el propósito de la marca porque tenemos que racionalizar el portafolio tenemos tanto portafolio como tú dices y tanto que ofrecer que realmente estamos a veces confundiendo porque y además complejizando nuestra cadena de abastecimiento nuestra producción nuestras plantas tenemos miles de ese caús que podemos de alguna manera eliminar entonces hay que racionalizar el portafolio basado en las necesidades los roles y lo que realmente necesita el mercado por el otro lado redirigir la demanda que es apoyar el origen y fortalecer estas etiquetas que hablen cuando no estamos haciendo televisión porque la tele ya no está tan de moda ahora está mucho más la comunicación digital de moda entonces las etiquetas empiezan a ser un excelente comunicador de lo que tú quieres mostrar y cómo redirigir la demanda ajustar nuestra capacidad de producción lo que te decía para generar mayor eficiencias y rendimientos y el tema de la salud yo creo que hoy en día con todo esto que estamos viviendo la salud se puso de moda y aquí hoy todos nos queremos cuidar queremos estar tranquilos primero tomar algo que nos dé defensas etcétera etcétera entonces me parece súper importante revaluar el tema de valor ¿cuál es el precio óptimo? ¿cuál es tu punto de precio que realmente tus consumidores vean que tiene el beneficio para pagarlo y justificar ese valor y adicionalmente cómo seguir a esos consumidores cómo entenderlos cómo acercarnos a ellos algún día en Coca-Cola teníamos una una promesa de valor que era estar 100 metros al que al menos cada 100 metros se encontrara una Coca-Cola entonces esas son promesas de valor que hoy tenemos que hacer y es seguir a los consumidores para hacer que nuestra distribución le permitan al consumidor tener el producto disponible innovar como siempre eso es una estrategia que definitivamente es la que nos da diferenciación y es absolutamente exitosa en cualquier circunstancia ampliar con experiencias virtuales la virtualidad pues ya lo han dicho todos los conferencistas que han pasado por este ciclo de la importancia de la virtualidad ayer fue bien interesante el tema del emprendimiento y decía digo yo que el emprendimiento hay que hacerlo no solamente fuera de las empresas sino dentro de las compañías los que somos parte de compañías y también por ejemplo veía Julián Jaramillo como dentro de su estrategia él expresa mucho todo lo que tiene que ver con con el tema virtual también y por último acelerar el uso de la tecnología yo creo que tenemos que estar muy cerca de la tecnología muy a nivel de lo que está pasando tecnológicamente para acompañar todos nuestros procesos y poder llegar a ese consumidor de una manera más adecuada Sí, ese famoso Big Data que te da todos los datos pero bueno que si lo haces bien es verdad que puedes ver las tendencias y te puedes adelantar un poco a la tendencia o a lo que el consumidor pero es verdad que estás hablando yo lo veo en mi casa somos cinco y tomamos tres tipos de leche yo cada vez que voy a comprar me vuelvo loco porque es que siempre además falta de una y de otra sobra bueno es un lío pero es el consumo no sé si es salud total pero cada uno quiere su tipo y eso pues al final lo que haces a nivel consumidor enfadarte pero enfadarte con tu familia con el producto pero es verdad que tienes que buscar porque no puedes ir a un sitio donde no tengan porque no puede ir a tres sitios a comprar la leche entonces ya al final también el pequeño comercio lo quitas porque no tiene esa preferencia la verdad es que yo creo que es un tema complicado y bueno lo de la tecnología yo estoy seguro que va a ayudar mucho vamos es el nuevo es el nuevo futuro no sé si Federico tenemos ya por ahí alguna pregunta o algo sí hay hay algunas preguntas sobre todo pues tienen como dudas y algunas cosas sobre sobre Parmalat entonces esas son las más difíciles esas son las más complicadas vale bueno la primera es la gente quiere saber cómo funciona bien esa alianza de Parmalat Merqueo digamos porque es diferencial versus otras marcas de productos lácteos esa alianza bueno mira no este es un tema que nosotros empezamos a acompañar a Merqueo desde el principio y esto es algo interesante a nivel de la altad de consumidores y de perdón de clientes y de cómo creer en algo estamos hablando del 2017 cuando cuando estaban empezando estas plataformas digitales y y y cuando algunos hacían apuestas son nuestros emprendedores pero nosotros empezamos a acompañar al dueño de Merqueo desde el principio con precios especiales con con alianzas con promociones etcétera y la verdad lo que hoy tenemos es es más que es más que un cliente tenemos un aliado estratégico entonces eso es súper importante como nosotros desde el principio lo hicimos y como en momentos difíciles los hemos acompañado también y al igual que ellos a nosotros en el caso de de ciertos temas cuando tú necesitas un cliente que te ayude pues ellos también han sido importantes en eso lo otro trabajamos conjuntamente la estrategia tenemos un Joint Business Plan donde realmente decimos qué es lo que vamos a hacer cómo lo vamos a apoyar publicitariamente cuál va a ser el precio cuáles son los empaques cómo desarrollamos empaques particulares entonces ese Joint Business Plan que además es a un año nos da de alguna forma toda un toda una planeación de lo que se va a realizar y del resto pues simplemente es ejecutar entonces esta alianza digamos que ha sido muy interesante hay muchos otros competidores que hoy en día al ver nuestro éxito han venido a tratar de quitarnos este cliente a darles unos descuentos ridículos donde ya se pierde plata solamente para mostrar venta y publicidad porque pues Mercado con nosotros salimos en televisión con promociones etcétera y la verdad no lo han logrado por esa lealtad que construimos desde el principio entonces yo para decirte creo que la verdadera razón de todo esto ha sido ese acercamiento al cliente y esa estrategia conjunta y digamos ese sentido de lealtad que hemos logrado construir bien y con base pues Iván a lo que dices también de lo que hablaba Julián Jaramillo sobre el sector lácteos y era la posible entrada de unos competidores nuevos al mercado competidores no de productos lácteos sino de otras que tenían otro core de negocio como bebidas gaseosas pero que ya están impulsando a bebidas nutritivas ¿cómo se puede digamos en frente en preparar las empresas tradicionales como Parmalad Alpine Alquería etcétera para entrada de nuevos competidores hacia los próximos años? Sí esa es una buena pregunta digamos que nosotros estamos en un mercado de consumo donde no competimos solamente con lácteos nosotros competimos contra todas las categorías nosotros competimos por la plata del tendero en Colombia la mitad del consumo se puede hacer en la tienda y ese tendero tiene un recurso el que llegue primero se queda con ese recurso todos los días entonces tú compites contra las gaseosas contra los cigarrillos contra las harinas contra todo lo que quieras cuando vendes en consumo masivo porque es la plata del tendero la que tú quieres lo otro como negocio los puntos de venta de los supermercados etc esa amenaza de competidores grandes de gran distribución que pueden llegar a meterse en el negocio de lácteos pues es relativa por un lado el montar una cadena láctea y meterse en productos lácteos no es tan fácil no es tan fácil por el manejo que tiene esto en la parte de atrás aguas arriba donde es la compra de la leche el acopio etc pero hoy en día ya hay desarrollos con leche en polvo por ejemplo muy fuertes para hacer productos ready to drink con tetrapak etc que ni siquiera necesitan refrigeración entonces si hay esa amenaza y la verdad lo que tenemos que hacer es adelantarnos y trabajar al mismo ritmo de ellos nosotros somos tan grandes y tan creativos y tan trabajadores como cualquier empresa multinacional de cualquier tipo que pueda llegar y pues tenemos es que básicamente con nuestras estrategias nuestra innovación nuestra distribución nuestra camiseta de nuestros empleados nuestros sistemas de información que apoyen los procesos ser más productivos efectivos y lograr desarrollar lo que se requiera para ganar en el mercado quiero decirte que Parmalat pertenece al grupo Lactalis el grupo Lactalis es el grupo más grande del mundo en lácteos nosotros somos un ejemplo de eso que en algún momento llegó acá y compró Parmalat este grupo es inmenso y en Colombia tenemos la posibilidad de tener muy buenas prácticas de afuera que estamos implementando acá ya estamos implementando más portafolio con la marca President por ejemplo estamos haciendo cosas y vamos a hacer cosas muy muy interesantes a futuro estamos mejorando nuestra distribución etcétera etcétera y la verdad es que es todo un proceso que nosotros mismos empezamos a hacer una amenaza para los grandes no solamente los grandes se van a sentir amenazados por nosotros o por los que lleguen de acuerdo bueno tú decías que habían dos desafíos centralmente y dos modelos dos modelos de negocios que serán tendencia el tema digital y la logística entonces esta pandemia dejó varios vacíos ver varios vacíos que hay acá en Colombia sobre todo en las compras digitales y problemas logísticos cómo hacer para mejorar esa entrega en la última milla que también hablaba ayer Andrés Cruz CEO de Torre Negra sobre esos problemas que se están presentando en la última milla en el tema logístico pues mira yo creo que más que problemas son oportunidades y por eso decía yo que los negocios de futuro son esos es como cuando ayer decían también que para crear un negocio realmente hay que encontrar un problema y buscar la solución lo decía yo lo decía Miguel exactamente entonces aquí está la clave la clave es que hay un problema para entregar en la última milla por dos razones la primera milla digamos que la distribución primaria Colombia es muy complejo por su tipografía montañosa etcétera es muy cara la logística pero la última milla por la cantidad de puntos de venta y ahora llegando tratando de llegar al consumidor al hogar por todo este tema de la pandemia pues todavía es más complejo y ahí hay una oportunidad de negocio inmensa inmensa es como lograr que compañías que solas no pueden mira lo que pasa con las plataformas digitales y por qué su éxito yo como Parmalat no tengo el drop size o el ticket promedio para ir a venderle a un hogar y montar una logística que me sea rentable pero una plataforma que tiene varios empresarios que le dan su producto si tiene la masa crítica para que cada pedido le sea pagado y que esa logística se recompense se pague entonces yo siento que la oportunidad está ahí y creo que se van a dar y hoy en día ya empezaron a salir grip esta grip que si tú ves es un excelente negocio que está desarrollándose para entregas de productos de todo tipo bueno el mismo Rappi etcétera etcétera todo el mundo está montando estas distribuciones y siguen saliendo muchos pequeños empresarios entrepreneurs que quieren definitivamente desarrollar ese negocio y el mejor ejemplo es yo siento que es Amazon o sea Amazon es ese Jeff Bezos entendió esto desde hace mucho tiempo mucho antes que todos nosotros y pues hoy en día ya está planeando viajes a la luna básicamente por eso así que este negocio de la logística es clave la última milla se va a solucionar no necesariamente todo se va a quedar en el hogar esto se va a volver a abrir yo estoy positivo a que la pandemia va a pasar la vacuna va a dar efecto en algún momento no sé cuándo puede ser 2022 pero de alguna manera vamos a volver a ir a la tienda vamos a volver a salir necesitamos salir necesitamos volver a la oficina necesitamos muchas cosas que van a hacer que también se dé consumo en la tienda que digamos ese negocio ya está mucho más controlado a nivel de logística bien y tengo aquí una última pregunta que dice ¿cuál es el producto estrella de Parmalada aquí en Colombia y cómo ha sido la evolución en esta pandemia? bueno mira nuestro producto estrella por venta es la leche nosotros vendemos el 80% de nuestra venta es leche eso es bueno y no tan bueno y básicamente es por porque la leche no es tan rentable como otros productos la estamos tratando de hacer lo más rentable posible con muchas eficiencias como les decía ahora de productividad y demás pero nosotros tenemos un producto estrella a nivel de rentabilidad que es la leche en polvo tenemos tres pulverizadores en Colombia que no lo tiene ninguna otra compañía y eso hace que nosotros tengamos una capacidad de producción y unas productividades que nos llevan a tener digamos una muy buena estrategia en leche en polvo entonces a nivel de volumen te diría que leche líquida a nivel de precio te diría que y de producto te diría que polvo pero a nivel de marca te diría que que presidan que es los quesos y la mantequilla hoy en día y más otras cosas que van a venir y es súper importante digamos que ese diría yo que va a ser un producto que va a dar mucho de que hablar o esa marca va a dar mucho de que hablar los quesos presidan son los mejores del mundo te digo la verdad y creo que creo que ya empezamos a hacer parte como dice Miguel Ángel que hoy compró el camembert ya empezamos a ser parte de la canasta en Colombia y vamos a hacer un trabajo muy bueno en eso vale tengo aquí una última pregunta que nos llegó de Marcelo dice las empresas y pues en este caso Parmalat están utilizando mucho las redes sociales whatsapp facebook instagram para tener la relación con los clientes si son canales claves digamos para empresas de consumo masivo no definitivo definitivo y depende también mucho lo que pasa es que ahí tienes que segmentar mucho el consumidor y cuál es el consumidor que usa cada una de esas plataformas si estamos hablando de facebook facebook digamos que tiene unas edades diferentes a las que tiene instagram etcétera etcétera pero si si es definitivo eso sumado a los influencers yo creo que el tema de los influenciadores es demasiado importante hoy en día es increíble cómo estos influenciadores tocan a la gente y si se ponen unas gafas todo el mundo quiere comprar esas gafas y si se comen un queso todo el mundo quiere consumir ese queso es impresionante lo que están haciendo estos influenciadores que en el pasado eran aquellos artistas que salían en los comerciales que ponían a Carlos Vivas haciendo un comercial de frutinho o lo que quieras no hoy en día son influenciadores personas normales pero que tienen una influencia sobre el resto que quieren ser como ellos de alguna manera en las redes sociales y tocan mucha gente que esto se va multiplicando con los likes y todo esto y al final terminan creando tendencias entonces sí definitivamente sí es súper importante es súper importante este tema así que además una marca te la pueden porque al final estos influencers saben de su poder de acuerdo y la verdad es que te da mucho que pensar y cómo lo estoy trabajando cómo lo está y llega aquí un niñato y me fastidia todo mi trabajo así es así es Miguel llegó una pregunta de uno de nuestros docentes que está también aquí conectado Alberto Carini dice en el tema de responsabilidad social y ambiental cuál es la estrategia de Parmalat para empaques comunidad transporte vertimentos etcétera sí bueno lo primero mira básicamente en lo en lo a ver en lo social nosotros nosotros tenemos lo primero es que estamos generando más de 1200 empleos yo creo que eso ya empieza a ser responsabilidad social y eso es a lo que tenemos que ser todos conscientes el tema de valor compartido nosotros estamos generando empleo tratamos de generar empleo también a comunidades menos favorecidas tratamos de a nuestros ganaderos tenemos más de 1800 ganaderos a los cuales les cumplimos les compramos y generamos prosperidad para estos para estos ganaderos y a todos nuestros proveedores en general y clientes digamos que eso es lo primero lo segundo tenemos campañas con el banco alimentos y tenemos otros temas de donaciones donde también hacemos responsabilidad social en cuanto a en cuanto a ayudar a la sociedad digamos que ahí también trabajamos de cierta manera con el padre salgarriaga en los momentos que se requiere para esto otro tema importante que trabajamos es la parte ambiental en cuanto a la parte ambiental pues nosotros cumplimos con todo lo que se requiere tenemos petal en todas nuestras operaciones tenemos cuatro plantas hoy en Colombia una en Cereté otra en Medellín otra en Cali otra en Chía y la verdad es que trabajamos mucho para cuidar el medio ambiente en ese sentido de producción y de que se cumpla todos los requerimientos de vertimientos etcétera y por el lado de empaques estamos empezando a trabajar un tema te digo que en eso ni siquiera no podría nombrar a nadie de la industria que esté siendo lo suficientemente responsable con esto pero a nivel gremial ya se empieza a trabajar un tema de revisar toda la parte de packaging para ver cuáles deberían ser los empaques más amigables con el medio ambiente porque ese sí es un tema que creo que todos tenemos deuda yo creo que nosotros manejamos mucho el plástico manejamos otros digamos otros materiales que definitivamente no son los más los más amigables ambientalmente entonces ahí tenemos una deuda pero igual tenemos que seguirla trabajando ahora sostenibilidad sabemos todos que tiene que ver con la parte social con la parte económica y con la parte ambiental pero esa vamos a decir que esa terna tiene que estar bien sostenida o sea tenemos que tener una compañía rentable para que realmente podamos hacer que los otros dos pilares funcionen como deben funcionar y que esa sostenibilidad sí cede a futuro estamos trabajando mucho en la parte de rentabilidad interna de nuestra compañía y con eso poder digamos ser todavía mucho más amplios en esta parte de responsabilidad social y adicionalmente la parte ambiental sí creo que la estamos manejando bien menos lo que te decía de la parte de packaging que creo que todos tenemos una de ellas una última pregunta Ivani tranquilo las que quieran y esta es interesante dice la negociación con las grandes superficies ha cambiado con base pues a la entrada de nuevos competidores como las aplicaciones y otros canales de distribución que se han encontrado digamos ha tenido como un retroceso ese poder de negociación que tenían antes las grandes superficies con las pues con las diferentes marcas pues mira lo que yo veo es que ha sido todo un proceso yo sí que he vivido ese proceso desde hace muchos años que he estado en la parte comercial y mi background es más comercial que cualquier otro y te digo que este tema ha sido muy interesante porque porque antes era la negociación dura ¿no? y cómo afrontarla ese era ese era el tema ¿no? quién tiene más poder yo tengo una marca muy fuerte pero tú tienes los puntos de venta entonces tú me vas a alquilar tus pedazos pero mi marca tiene una rotación entonces mi pack o mi negociación es mejor o no dependiendo de mi rotación pero tú eres el dueño del punto entonces era muy dura era una negociación muy dura ¿qué es lo que está de moda hoy? ¿qué es lo que se está haciendo hoy? entendiendo las circunstancias porque ¿qué están pasando con las circunstancias? lo primero el desarrollo de los hard discounts los discounters como Cova en Colombia como Jerónimo Martins como mercadería justo y bueno esos discounters están cambiando concretamente la realidad porque el consumidor está yendo a buscar productos más económicos de buena calidad y de alguna forma eso ha hecho que los supermercados entiendan que están perdiendo penetración perdiendo participación porque estos discounters vinieron muy duro a nivel de precios y de oferta de valor entonces eso ya empieza a bajar un poco ese poder tan absoluto que tenían las grandes superficies por el otro lado el consumidor también sigue fiel a su tienda donde sobre todo puede ir a comprar al supermercado una vez pero sigue yendo a la tienda de alguna manera a recargar por decirlo de alguna forma y eso hace que no todo el consumo termine en el supermercado o en la gran superficie entonces ¿qué es lo que pasa con este entorno hoy? lo que pasa con este entorno es que se termina en una negociación donde el el Joint Business Plan termina siendo lo interesante entonces la pregunta es bueno ¿qué vamos a hacer este año? ¿cómo nos sentamos? ¿cuál es la fórmula? ¿cómo vamos a hacer un presupuesto cooperativo para poder invertir durante el año? ¿cuáles son los volúmenes a los que nos comprometemos? tanto yo de compra como tú tú de compra como yo de venta y cómo le hacemos un seguimiento bimensual trimestral o mensual dependiendo de la cadena de acuerdo a unos objetivos de compra unos rebates etcétera etcétera entonces es muy interesante el cambio que se ha dado en el lenguaje y en el tono de ese lenguaje con las cadenas pero que al final lo que se está haciendo es construir en vez de destruir y eso es lo que yo siento que es la riqueza de lo que está pasando en esas relaciones y la verdad es que con las cadenas nosotros particularmente todos los días estamos haciendo mejores cosas y lo otro es que la conversación ya no es comercial es una conversación integral de compañías donde ya no se sienta el comercial con el comercial como en el pasado sino que se sientan todos los equipos para encontrar eficiencias que se traducen de pronto en el precio entonces se habla o en la negociación en el margen para cada uno se habla del tema logístico se habla del tema del tema de nivel de servicio de frecuencias de toda la oferta de valor y de acuerdo a eso eso se traduce en una mejor negociación para ambas compañías básicamente así está funcionando hoy en día has sido muy educado en lo del tema de la negociación con las grandes superficies porque se cree que eres uno de tus mayores que verdaderos de calidad no, no deja de serlo no deja de serlo porque Dios mío yo que he hecho algo aprietan 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 mucho y lo más difícil es el margen lo más difícil es el tema del margen de ellos que es la conversación más dura pero creo que la conversación está cambiando por lo que comento pero sí lo más difícil es el margen digamos porque son los dueños del sitio al final son los que tienen el cliente en su sitio y aprietan pero bueno hay que vivir con ello es parte del negocio claro sí, así es así es de acuerdo hay felicitaciones a Iván que muchas gracias que muy bien trabajado el tema súper interesante muy buenos comentarios y además la sesión que más ha tenido preguntas es decir que sí se ha despertado grandes inquietantes a todo el público que nos acompaña a esta hora qué bueno Federico con mucho gusto nos alegramos muchísimo con mucho gusto con mucho gusto cuando quieran estamos presentes ya estamos concretando este segundo ciclo de perspectivas para el próximo año y revisar las grandes oportunidades de negocio que van saliendo de cada charla de aquí que muy seguramente van a ser tendencia el próximo año aquí para Colombia a Iván gracias pues por estar con nosotros desde hace ya un año está con EUDE y siempre muy gentilmente atendido pues todos los requerimientos que le hemos hecho esta invitación que le hicimos pues no fue la excepción y la verdad pues nos enorgullece tenerte acá en el día de hoy además como docente de nuestro MBA a Miguel Ángel gracias pues también por acompañarnos al equipo de marketing a toda la audiencia y ya saben que hoy vamos a tener una última sesión a las 12 del día los esperamos va a estar la ministra de transporte de la Ángelia María Orozco así que con eso vamos a cerrar el ciclo entonces muchas gracias Iván y Miguel Miguel Ángel Miguel Ángel muchas gracias a ti por la conversación tan amena que hemos tenido creo que hemos profundizado en temas interesantes de consumo y tus preguntas muy asertivas y a Federico y a Leude en general una vez más muchas gracias por tenerme en cuenta para estos procesos y bueno como les digo cualquier cosa a la orden y a la audiencia pues gracias por aguantarme esta hora y esperemos que esperemos que sigamos aprendiendo todos de esta nueva situación pues nada yo muchísimas gracias la verdad es que también ha sido un placer una hora muy amena se ha hecho muy cortita que eso es signo de que ha ido todo muy bien y nada pues seguiremos colaborando y muchas gracias por también colaborar con Eude que sé que está ahí de profesor y nada pues seguro que Federico organiza más más sesiones de estas que son muy interesantes hasta luego hasta luego gracias 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 gracias